Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir mi rutina de belleza de todos los días. Entonces, utilizo esta crema humectante que se llama Sandalwood y también utilizo esta agua que es donde destilan el aceite de sándalo. Entonces, lo que hago es pulverizar todo mi rostro, un poquito del cuello, lo humedezco. Si no tienes esta agua de donde destilan el sándalo, puedes utilizar agua normal, agua que tengas, agua filtrada. Entonces, quiero que vean qué tanto utilizo de crema. Fíjate nada más. Y me va a alcanzar para cara, cuello, escote. Aquí está, mira, cara, cuello, escote. Y fue muy poquito lo que utilizo. ¿Y sabes una cosa? Todavía tengo bastante cantidad en las manos que la aprovecho al máximo y en los codos. Entonces, ya sabes cómo humectar cara, cuello, escote y codos con esta extraordinaria crema de Sandalwood. Y bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo video.